Oportunidad de lujo para todos los que hacemos Univista TV y para todo nuestro público, pues poder compartir con alguien a quien admiro, respeto y a quien le profeso un cariño desde hace muchos años. Y creo que es mutuo. Aquí está con nosotros Ramón Saúl, aquí en el estrecho de la mano, Ramón Saúl Sánchez. El líder de este exilio no solo lo voy a colocar en un movimiento, lo voy a colocar en una obra de muchos años y con un compromiso bien claro y establecido. Gracias, mi hermano. Hay un 15 de noviembre que está al doblar de la puerta que yo, como cubano, veo que tiene muy nervioso a la dictadura cubana. Muy débil la dictadura, cuando tiene que acudir a todas estas tretas y tácticas de descrédito a los jóvenes cubanos que son los proponentes de esta marcha dentro de Cuba y que además lo proponen como una marcha pacífica, además se fundamentan en la carta magna del socialismo de Cuba y se fundamentan en las declaraciones que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Cuba diciendo que el ciudadano tiene derecho a manifestarse, que la constitución se lo garantiza y además puede manifestarse, aun cuando sea, contra el propio Estado. Ramón, en los últimos días hemos visto todo lo que han tratado de hacer los órganos informativos de la dictadura cubana para desacreditar a cuanta persona tenga que ver con la marcha del 15 de noviembre. Entre esas cosas, pues hemos visto en el noticiero oficial del régimen, pues cómo tú has aparecido realmente, es decir, lo único que te falta es un turbante para hacer Osama Bin Laden. Es increíble cómo manipulan eso y quiero compartirlo y quiero que lo veas una vez más porque estoy seguro que lo viste y que me des tu opinión delante de nuestro público. Aquí va. Otro que se apunta entre los impulsores de la provocación es el terrorista Ramón Saúl Sánchez, cuyo historial violento es tal que ni siquiera ha podido recibir el asilo oficial en Estados Unidos, aunque nunca ha dejado de contar con la protección de sus autoridades. Se ha vinculado a una decena de organizaciones terroristas desde que tenía 16 años, entre ellas la Organización para la Liberación de Cuba, Omega 7, el CORU, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, Alfa 66, Frente Nacional de Liberación de Cuba, Jóvenes de la Estrella y Movimiento Democracia. Con Alfa 66 participó en más de 20 actos terroristas, principalmente contra embarcaciones y misiones diplomáticas cubanas. Fue segundo jefe del CORU, organización que realizó más de 90 ataques terroristas contra instalaciones cubanas en varios países, incluso dentro de los propios Estados Unidos, siendo la más connotada la voladura del avión de cubana de aviación sobre Barbados, donde murieron 73 personas inocentes. Documento fechado... Dame tu... Bueno, yo, lo que el señor Polanco no se enteró fue de lo que yo hice entre los 3 y 6 meses de edad. Sí. No lo contó, se lo olvidó, se le pasó. No te queda un año más porque lo dicen todo. Mira, es trágico esto porque que un Estado tenga que recurrir a tantas ensartas de mentiras para no desacreditarme a mí solamente, sino desacreditar a Junio García. Esto viene a partir de una llamada telefónica. Ah, que eso te lo quería preguntar también. Que yo le hago a él en solidaridad y nosotros estamos preparando una flotilla para ir frente a las costas de Cuba con la luz de... Que te quería preguntar eso también. Esa flotilla va a salir el 14. No, esa es no, no el 14, el 10 de diciembre. Es el 10 de diciembre. Pero originalmente cuando yo lo llamo le pregunto, Junior, estamos preparando una flotilla hacia Cuba con las luces de libertad como hemos hecho años atrás y mi criterio es que no debemos hacerlo el mismo día de la marcha que tú estás convocando, pero te preguntamos, ¿tú crees que es útil hacerlo o no? Él me dice, es complicado, yo pienso que no se debe hacer ese día, se debe hacer otro día. Eso es lo que conversamos nosotros. Entonces la editan y sustancialmente está lo que yo dije ahí, ¿entiendes? O sea, lo que él dijo está ahí completo. Digo, está ahí lo que dijimos, pero no está completo. Déjame ponerle esa llamada al público, José Ramón, para ir llevando esto. Ahí va. A continuación revelamos una prueba contundente de sus vínculos con uno de los principales promotores de las provocaciones previstas para noviembre. ¿Tú crees que es fructífero? ¿O sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Es complicado, yo creo que hay que pensárselo mejor. Yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio, donde quiera que estén. Estamos 100%, te admiramos, mi hermano, con mucho, con mucho que te admiramos como a Otero Alcántara. Nosotros tenemos bastante acceso aquí a los medios, y entonces cualquier difusión que tú quieras, enseguida lo lanzas para acá, nosotros lo repartimos, lo difundimos, o cualquier otra cosa que tú pienses que sea muy útil. Me siento orgulloso de poder respaldar lo que están haciendo. Yo no sé lo que escuchó Polanco. Yo escuché a dos cubanos comprometidos con la libertad de Cuba. Y además... Yo no escuché, y eso que está editada. Y ahora vamos a poner, antes de escuchar lo que nos tiene que decir José Ramón, ahí está la foto, aquí está, dice, que Polanco tenga que trucar un audio y alterar mis respuestas para intentar desacreditarme, me indigna. Pero no me sorprende que hayan escogido para esta tarea al peor editor de sonido del país. Me decepciona, pero no me asombra. Que algunos caigan en un juego tan manido tampoco me deja con la boca abierta. Tal vez el Cerelac provocó ese efecto secundario en un grupo determinado de personas. Lo que sí me desconcierta es que algunos tomen en serio una supuesta entrevista a este servidor que circula en las redes por estos días. Escrita nada más y nada menos que por el mismísimo Cirilo Villaverde. No decían que nos íbamos a convertir en el país más culto del mundo. Fue la masificación de la cultura otra zafra de los 10 millones. Es decir, ¿él pide que pongan la llamada completa? Es que, mira, fíjate, uno puede enfocarse en lo que dijo el régimen o en lo que responde Junior. Yo me enfoco en lo que responde Junior. Un muchacho nacido, criado en esa revolución, en ese sistema, eso ya no es una revolución, que se comporte de una manera de tantos principios, tan ética, tan ecuánime, con respuestas de tanta altura, en un ambiente tan hostil que él sabe que su propia vida está en peligro, ya no su libertad. Mira, es de admirar. Así que lo único que puedo decirle a la dictadura de Cuba es que lo que han logrado con todo esto es sacar más admiración dentro del alma de los cubanos hacia Junior y hacia todo lo que están haciendo esta gesta en estos tiempos. ¿Qué va a suceder en el exilio ese día? Bueno, el día 14, el domingo antes, porque ese día queremos dejarlo lo más inmaculado posible para que los protagonistas siempre sean los de los cubanos. Por supuesto. Pero en el exilio sí vamos a hacer actividades para llamar la atención del mundo con el hashtag MundoOjosSobreCuba. Vamos a hacer una flotilla de barcos en la dársena que está en Biscayne Boulevard y la ocho calle del nor-east a una cuadra al norte de la Torre de la Libertad, exactamente al norte de la arena de American Airlines Arena. Y por tierra, ahí mismo en esa dársena, por el malecón, nos vamos a concentrar ahí. Todos los cubanos que vayan allí a pie, en Guagua, en el metro, o también los que vengan en la caravana de automóviles que ha sido convocada por la Asamblea de la Resistencia desde la 114 Avenida y Coral Way, a las 9 de la mañana ahí se van a encontrar y van a venir para encontrarse también a las 12 del día con la flotilla y con la gente que ya vayamos llegando ahí para hacer una cadena humana de solidaridad y otros ejercicios de la lucha cívica no violenta y para llamar la atención al mundo acerca de lo que probablemente ya esté pasando en ese momento dentro de Cuba y lo que puede pasar al día siguiente. Y por la noche, unirnos al toque de cazuela que está pidiendo también dentro de Cuba para ese día el movimiento archipiélago y el destierro, prepararse al día siguiente, vestirnos de blanco si podemos, si no ponernos una prenda blanca, aunque sea una manta blanca o una tela blanca, etc., para simbólicamente estar en la misma forma que ellos dentro de Cuba. Y listo, porque, mira, anticipamos siempre que no van a pasar grandes cosas. Siempre creemos eso. Nosotros tenemos el síndrome de la derrota muchas veces y siempre nos gusta decir que es imposible que el régimen puede mucho, que eso no es verdad. El día menos pensado le va a pasar a los Castro lo que le pasó a Xecescu. Y si eso pasa, el día 15 o el día 16, el exilio cubano se convierte en la fuente principal de ayudar a ese pueblo y tenemos que prepararnos. Y si nadie saliera ese día, que lo dudo, por el terror que han infundido, que no se crea el régimen que ganó. No se crea el régimen que de pronto el pueblo... Están tocando las puertas, Ramón. Están tocando las puertas y entregándoles a personas. Hoy tuve una conversación, ayer tuve una entrevista con Daniela Rojas, que la están amenazando con sus hijos. Hoy tenía una citación para amenazarles, pero están tocando las puertas y le están entregando a personas los años que guardaría prisión si sale el 15. Claro, técnicas de terror, de meter terror en la población. Pero no pueden meter presos a todo el pueblo de Cuba. Y si ese pueblo, indignado por todas esas cosas, decide salir, no hay quien lo contenga. Y si se deciden quedar en la casa por lo que sea, porque el terror fue tanto, el mundo va a saber que fue por miedo, fue por terror. Cualquier jugada le sale mal a la dictadura. Pero esa gente que se quedaron, van a estar todavía más cargadas de repulsa hacia esos sicarios, que se han entrenado con palos, con llenos de puntillas, con cabillas, etc., para reprimir el derecho de un pueblo que quería salir a manifestar pacíficamente para que cambiaran las cosas y no se hicieran más desmanes como esos. Están usando tácticas muy burdas. Lo que le hicieron a Coco Fariña me parece una cobardía. Es decir, se lo llevaron, en un interrogatorio le dijeron, según Coco, te vamos a dar asistencia médica del 13 al 17 en el hospital que tú nos digas, te vamos a ingresar para hacerte chequeo y todo, para sacarlo del aire. Coco le dijo, yo no me siento nada. Le dijeron, bueno, si sale, ¿qué vas a hacer el 15? Y Coco le dijo, van a tener que esperar el 15 a ver qué es lo que voy a hacer. Efectivamente. Es decir, mira, hay mucha valentía también en Cuba. Hay mucha valentía. Hay gente que está dispuesta... El Coco Fariña, las damas de blanco, José Díaz Silva, el delegado de la democracia, está rodeado en su casa. Cada vez que sale, le salen atrás su esposa, Lourdes Esquivel, dama de blanco también, delegada también del Movimiento Democracia. Sale y la cogen presa, se la llevan, la meten en un carro cerrada a las ventanillas con un sol tremendo. Ella sale de ahí, sigue todavía más indignada. O sea, no van a parar eso. Ahora, allá Díaz Canel está acabando su propia tumba con su propia opresión. Nosotros tenemos para ese día, pues estamos preparando todo en el canal para tener desde muy temprano y poder transmitir cualquier suceso, cualquier información, que la gente esté conectada y que la gente esté al tanto de lo que puede suceder el 15 de noviembre. Yo te digo, y una vez más, como cubano, yo no creo que dejen de salir personas, por pocos que sean. El odio que está inyectado en las personas que simpatizan con la dictadura, les va a querer hacer en cualquiera de los eventos de demostrar su fidelidad a ese régimen. Que tengan cuidado. Y eso va a crear un problema. Que tengan cuidado porque... Eso va a ser el detonador. Eso va a ser el detonador. Quiero invitar a Univista y gracias por estar constantemente ahí en las cuestiones de Cuba y a ti también, mi hermano, que siempre estás en primera línea luchando, para que hagamos un conteo regresivo para hasta el día que llegue la marcha. Ok. Entre todos. Sería bonito. Y pedir que pongan el hashtag Mundo Ojos sobre Cuba. Ya está. De manera que se movilice la opinión pública lo más posible que los que están escuchando y viendo estas imágenes que, por favor, se involucren directamente también. Y los esperamos en la flotilla, en la marcha y también en la caravana el día 14. Te digo siempre, para venir a esta plataforma, para venir a estos estudios, no tienes que llamar absolutamente a nadie. Es llegar ahí, tocar el claxon. Esta es nuestra casa, que es la tuya también. También Vanessa Alonso está convocando en Hollywood y yo sé que la semana que viene está por acá para que la gente en Hollywood también se reúna. Así que por allá también va a haber actividad. Yo creo que más que nunca tenemos que estar ahora conectados con Cuba, con lo que está sucediendo y que nuestra gente, el que menos pueda ser, el que más lejos esté, pues que comparta cosas como esta, que comparta no solo este programa, sino todo lo que se está haciendo en las redes para llevar el mensaje y para que llegue. Nosotros, siempre lo digo con mucho orgullo, tenemos la suerte de que una de nuestras plazas más importantes a través de Facebook es Cuba y a través de YouTube también y que los programas se ven bastante allá. y estoy muy agradecido de toda la gente que nos ve. Por eso te quiero pedir, como le pedí también a Orlando Gutiérrez, como le pido cada vez que viene alguien de la diáspora que lleva tantos años, pues que utilices esta cámara, por favor, para enviar un mensaje a la gente que nos ve en Cuba. Bueno, este día 15 el pueblo de Cuba tiene la oportunidad de cambiar su destino en un día. Puede cambiar 63 años de sufrimiento en un día y a partir de ese día avanzar en un nuevo rumbo hacia ese día grande en que podamos construir ese edificio donde quepamos todos los cubanos en libertad. Así que vamos a ayudar todos. Vamos a convertirnos en los albañiles de esa construcción. Vamos a remangarnos las mangas de la camisa. Ya no vamos a vernos más los defectos de los unos y los otros porque tenemos muchos, pero también tenemos muchas virtudes. De ahora en lo adelante, convirtámonos en un ejército de voluntad, de buena voluntad, para tratar de terminar para siempre este sufrimiento. De manera que al día siguiente las lágrimas de las madres por los fusilados, por los detenidos, la división familiar, la muerte de los balseros, todas estas cosas horribles que nos han pasado en 63 años comiencen a ser parte del pasado y que el futuro sea de libertad. Dios te bendiga. Gracias. Gracias siempre por contar con nosotros y por darnos la oportunidad de llevar tu mensaje, Ramón Saúl. Gracias a ustedes. Ya regreso hoy con mucho más a este programa que es nuestro. Univista Tele.